Muy buenos días, me hubiera encantado estar esta mañana con todos vosotros, pero un compromiso profesional de última hora me lo ha impedido. Y quiero agradecer la posibilidad de poder transmitiros la importancia que tiene el marketing por referencia y el networking para la consolidación y el crecimiento de vuestras nuevas iniciativas empresariales. En el Centro de Formación Capacitae estamos buscando empresarios que crean en la cooperación empresarial como una fórmula para hacer crecer de forma natural y honesta nuestra red de contactos. Lo que va a contribuir en que nos referencien y nos recomienden en un mayor número de ocasiones y por lo tanto tenga un impacto directo con el crecimiento del volumen de facturación de nuestro negocio. Los participantes de nuestra acción de consolidación van a trabajar fundamentalmente dos aspectos. Por un lado vamos a identificar nuestro grupo de interés, quienes son nuestros clientes, potenciales clientes y conectores y cómo llegar hasta ellos y fidelizarlos. Y por el otro lado hablaremos también de las herramientas necesarias para sacar el máximo provecho a nuestra participación en diferentes actividades de networking a las que asistamos a partir de ahora. Además, los usuarios de nuestras acciones de consolidación van a tener la oportunidad de participar en un networking real junto a una trentena de empresarios de diferentes sectores con quien van a poder poner en práctica todo lo aprendido en estas sesiones. Os animo a que confiéis en el centro de formación capacitada y os animo a que veáis la importancia que tiene el networking y el marketing por referencia, sobre todo para que nos recomienden, para que nos referencien. En definitiva vais a notar cómo el incremento del volumen de nuestra facturación va a ser muy positivo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.